Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Exactamente, a las 8 de la noche y 2 minutos ya saludamos a Jorge Frías, que nos trae toda la actualidad que tiene que ver con el trabajo de los capitanes de pesca en la República Argentina, pero fundamentalmente, al menos en el arranque de la charla, hablar sobre el cierre de la temporada de langostinos, la pesca de langostinos y naturalmente sus resultados. ¿Cómo te va Jorge? Bienvenido, buena semana para vos. ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás cerrando esta actividad de la cual estamos dando cuenta? Bueno, afortunadamente, para la actividad, la abundancia del langostino ha sido positiva. Las conversaciones que he tenido con los compañeros, con los afiliados, han dado esa realidad, que también la vemos reflejada, obviamente, por otro tipo de mediciones que hacemos permanentemente, pero bueno, siempre es mucho más gracia escucharlo propiamente de ellos, así que con diversos compañeros que he tenido oportunidad de intercambiar opiniones, en función de las capturas, ha sido positivo, podemos decir que afortunadamente ha permitido equilibrar de alguna manera el año laboral de muchos compañeros, aquellos que apuestan año tras año a esta actividad que dura un tiempo, que tiene carácter desafral, fue un poco más corta que el año pasado, pero bueno, los rendimientos fueron buenos y esto permitió que quienes se dedican específicamente a esta actividad y aquellos que han podido realizar relevos, cubriendo suplencias y demás, hayan podido también nivelar un poco la economía del año que se está haciendo ya, ¿no? Bien, y de la cual, digamos, yo recuerdo cuando arrancaban había allí algunos inconvenientes, pero bueno, evidentemente se fueron subsanando en una parte donde, bueno, se estaba de alguna manera reacomodando un poco el sistema económico del país, la actividad productiva y demás, pero este panorama que marca la cuestión de los resultados que va dando la pesca del langostino, ¿ves que en general en todo el sistema de pesca de alguna manera se va presentando de la misma manera, con esta esperanza, con esta posibilidad al menos, digamos, de empatar un poco el trabajo de aquellos que se dedican a esta tarea? Mirá, claro que sí, y esto tiene una explicación. La actividad, la posibilidad de que uno a través de los años logra, realizando el esfuerzo personal para obtener una libreta de embarque y a partir de ella comenzar a desarrollar una profesión como lo es pescar, como es pescar, llevar adelante la pesca en buques de altura, la pesca industrial, permite que uno evolucione en este sentido, se van sacando las distintas titulaciones que es lo que genera una posibilidad de trabajo amplia en todas las distintas flotas y tipo de buques, perdón, y tipo de capturas especies a las que se va a buscar, a obtener, permite que este abanico de posibilidad de trabajo lo genere justamente la capacitación individual de cada uno, el desarrollo, la predisposición, y esto hace que en las variables que tiene esta actividad, que son la economía nacional obviamente, la relación del valor peso dólar también, porque como he dicho en otras oportunidades, nosotros tenemos relacionados nuestros salarios al dólar en función de que el 95% de lo que se captura se exporta, con lo cual esto permite tener un equilibrio anualmente en algunos sectores, no en todos, pero sí fundamentalmente en el sector congelador, y que permite de alguna manera facilitar la discusión salarial año tras año, al tenerlo relacionado al dólar, esto nos permite que no haya mayores desencuentros al momento de la actualización año tras año. Obviamente vivimos una postergación, al igual que el sector empresario, en los últimos 8 años te diría, pero a partir de este año, con un sinceramiento del valor del dólar, nuestros salarios en el sector congeladores se normalizaron, pero esta posibilidad que decía, que tienen los capitanes, como todos los conductores de máquinas y también los marineros, de trabajar en las distintas frotas o las distintas especies, permite una movilidad que de alguna manera nos hace estar en un péndulo en el cual muchas veces no estamos bien, pero otras veces nos permite recuperarnos. También el otro factor que genera esta movilidad es el recurso, muchas veces tenemos una buena relación salarial, pero no hay recurso, otras veces hay recurso y el salario queda de alguna manera postergado. Estas variables hacen que esta actividad sea rica en ese sentido, de generar expectativas, de poner distintos empeños, porque recordá que nosotros trabajamos a porcentaje de lo que producimos, los salarios no son fijos, si nosotros venimos con poca carga, obviamente los salarios son básicos, los básicos no están alejados de lo que nos permite alcanzar a través de la producción. Así que, bien, tratando de cerrar esta explicación, te diré que esas variables hacen que, digamos, en el contexto de todo el cambio país y de las vicisitudes que se vienen viviendo, claramente, y obviamente hay exposición pública de esto día tras día, nos permite por lo menos estar, si no bien, en un franco crecimiento, por lo menos arranchándonos para un posible temporal, ¿no?, como decimos nosotros. Claro, y con esa expectativa, digamos, ¿crees que hay una, de alguna manera, una visión más cercana al pensamiento de ustedes desde los sectores que debieran permanentemente abogar por una mejor tarea, mejor rendimiento? No solamente siempre lo explicamos, cuando hablamos de la cuestión, por ejemplo, pesca, o cuando hablamos de la marina mercante y demás, o de los temas que están relacionados con esta cuestión, no siempre esto beneficia cuando hay una posibilidad de crecimiento a un sector determinado. Digamos, la pesca de langostinos no sólo beneficia a aquellos que se subieron, digo, vulgarmente, para entender la gente que no está en esto, a un barco a pescar los langostinos. Esto trae todo, digamos, una logística de beneficios, porque beneficia a los que pescan, porque benefician a aquellos que están en tierra, y en muchos casos hasta el beneficio es en las economías regionales, en las ciudades, en los crecimientos y demás. ¿Cómo es ese panorama más ampliado, no?, a partir del trabajo que ustedes hacen y de la incidencia que la labor que ustedes realizan puede llegar a tener en ciudades clave, como pueden ser, por ejemplo, Mar del Plata, Puerto Madryn, digo, u otros lugares donde incluso ustedes tienen delegaciones, y no con sus delegados y con los trabajadores. Mirá, Marcelo, la realidad, la cuestión de fondo es que la neta pesquera, en general, está siendo atravesada por una crisis de manera permanente, se agudiza, se agudiza de una manera incipiente, que alcanza toda la flota pesquera nacional. Aunque se puede encontrar una estabilidad y una ventaja económica en el sector congelador, que esto es lo que nos genera el equilibrio. ¿Por qué hay que explicarlo esto? Porque te decía que el 95% se exporta, y la flota que no ha podido equilibrar la economía a lo largo de este año fue la flota congeladora. La flota congeladora no es la que genera trabajo en tierra, que es a lo que entiendo que tratás de referirte, que es la cadena laboral que se genera a través de una bodega de un buque. Es decir, la descarga, el transporte, el procesamiento en las plantas, el fileteado, el eviscerado, el descabezado, todo ese proceso que es generador puro de trabajo necesario en tierra, no lo genera la flota congeladora, porque el producto, el langostino, viene empacado en cajitas de dos kilos perfectamente acomodadas y directamente para transportarse del barco que captura a un barco congelador que transporta containers refrigerados que luego traslada directamente a los distintos destinos como son Europa, Japón o Estados Unidos. Entonces, no es esta la flota que genera esa cadena de trabajo que vos estás tratando de describir. La que lo hace es la flota fresquera. Entonces, lo que desde nuestra asociación tratamos de fomentar es justamente esta actividad, sin perjuicio de que la congeladora siga, porque tiene un mercado que demanda el producto de esa manera y hay que seguir atendiéndolo. Pero también hay que impulsar la flota fresquera de manera tal que se pueda alimentar un mercado interno de consumo. Si bien también el pescado fresco que llega a tierra y se procesa también se prepara para exportar, lo que está faltando aquí es acrecentar un mercado interno. Para que el mercado interno sea crecente, lo que hay que hacer es educar al ciudadano a alimentarse de productos de pesca, pero también encontrar el equilibrio para que el valor de un kilo de filet no tenga que ser competencia de un kilo de carne, en la cual el ciudadano común tiene que elegir entre comprar un kilo de pescado o un kilo de carne. Y cuando uno habla de valores, precisamente, tenés en un punto fundamental, porque decimos, bueno, perfecto, hay que educar a la gente para que consuma pescado. El Estado, el gobierno, las entidades, digamos, gubernamentales que correspondan tienen que colaborar para que aquel que está dentro de esta tarea, digamos, no sea un escollo, sino que se lo beneficie con impuestos y demás como para que pueda producir concretamente. Pero muchas veces recaen las críticas sobre el sector empresario al momento de colocar ese valor, no digo en el pescado solamente, en toda la cadena productiva. Cuando vos vas a comprar un producto y muchas veces recae, o en el empresario o en la cadena productiva, precisamente, cuando se le coloca un precio a un producto. ¿Qué pasa en el sector de ustedes en relación a esto? ¿Por qué no puede estar más barato el pescado? ¿Por qué no está más barato el pescado? No digo por culpa de quién, porque por ahí son culpas compartidas. Pero ¿dónde hay que prestar atención para que no comparemos el kilo de pescado con el kilo de carne? Y ahí es donde, obviamente, el pescado, digamos, tiene las de perder, ¿no? No, mirá, caminemos el término para que no parezca que somos agresivos, coincido con vos. No hay que buscar culpables, pero sí hay responsables. Y los responsables deben hacerse cargo. Y los responsables no son los empresarios que disponen un capital de inversión para extraer un producto y ganar dinero, y mucho menos los trabajadores que hacemos la parte más dura de esta industria, que es ir a realizar una de las actividades de mayor riesgo a nivel mundial, una actividad que compite con la minería y con el trabajo que realizan los bomberos. Así está mensurado a nivel mundial. Y este ranking varía de acuerdo al incremento de tecnología y capacitación de los trabajadores. Pero en líneas generales son las tres actividades más riesgosas y una es esta justamente que realizamos nosotros. Pero acá el responsable de que no haya una política de Estado es uno solo y es el poder político, sin ninguna duda, desde el Ejecutivo y los legisladores, tanto diputados como senadores, son ellos los que deben generar las leyes necesarias para que el pueblo argentino pueda alimentarse de un producto tan rico como es la pesca. Pero obviamente, si no tienen una mirada de Estado sobre esta industria, no se va a lograr nunca, porque como te expliqué al principio, el objetivo del empresario es ganar la mayor cantidad de dinero posible de acuerdo a lo que para eso corre el riesgo de la inversión. Y la mayor cantidad de dinero la gana exportándolo, porque obviamente percibe un dinero en función del dólar o el euro, lo cual es un valor que no se puede de ninguna manera competir a nivel interno para que cualquier ciudadano acceda a poder comprar un kilo de cualquiera de los productos que se exportan. Ahora, dos cosas que venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Es el desperdicio de pesca muerta en el fondo del mar. Productos que totalmente son procesables y consumibles. Esto por un lado. Por otro lado, si el Estado no interviene con políticas que asistan a esta actividad, obviamente nunca se va a poder lograr el objetivo de que la carne no compita con el pescado, porque hay que ver muchas veces esto de cuánta asistencia tiene o no la carne, cuánta asistencia tiene o no el campo, y la ninguna asistencia que tiene la industria pesquera. Una industria que genera 1.500 millones de dólares anuales, y de los cuales el Estado recauda el 10% de eso, ¿no es cierto? Entonces, digo, insisto, los únicos responsables son los funcionarios, de los políticos que elegimos cada 4 años, y que realmente nos están mirando que la Argentina está rodeada de agua, y que la verdad que la riqueza de este país no solo está en la tierra. Por algo, todas las flotas mundiales vienen a extraer pescado, ¿no es cierto? No, ya es público que el sustento económico de las propias Islas Malvinas no es otro ni más ni menos que los permisos que otorgan a los países extranjeros para que extraigan pesca. Solamente con eso se sustenta la Isla Malvinas, dicho por ellos mismos, con lo cual no tiene más discusión que tratar de concientizarse y aceptar que lamentablemente el sector político no mira a la industria pesquera como debiera serlo, entendiéndola, y solamente lo hace para tener la recaudación obviamente en función de la producción, o para capturar alguna foto política en algún momento determinado. Esto es lo lamentable. Sí, tal cual. Sí, los buques pagan el combustible al mismo precio que en las estaciones de servicio la paga cualquier ciudadano. Está más que claro que es una actividad que no tiene ninguna asistencia de parte del Estado, sino todo por el contrario, está siendo acuciada por los impuestos, al igual que los trabajadores, ¿no es cierto? Porque también se nos aplican diversos impuestos, entre ellos más que nombrado el impuesto a la ganancia. Tal cual. Jorge, ¿cómo ves, ya más allá de la tarea que desarrollan desde la Asociación de Capitanes de Pesca en general, el cierre de este año, falta todavía algunos meses, pero ya empezamos de alguna manera a hacer un balance, ¿no? En materia de los trabajadores, ¿no? Desde el sector de los trabajadores, ¿cómo va cerrando este año? ¿Crees que con mayor expectativa de cuando comenzaba, más o menos como se preveía? ¿Qué balance en general estás empezando a hacer? No, realmente cualquier tipo de previsión que se haya hecho, estamos a las claras de que no se han logrado, ¿no es cierto? Porque la verdad que nos montamos en un caballo de cambio, y esto no se ha visto más que en marchas y contramarchas, que podemos decir con buenas intenciones de tratar de generar ese cambio, pero obviamente el desconocimiento en algunos sectores, y en particular en la industria pesquera, ha generado esto, ¿no es cierto? Que lo que se podía prever que iba a pasar, no pasó, la pesca no cambió nada, simplemente los responsables, los funcionarios, el subsecretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, han tratado de dar respuesta de acuerdo al reclamo que le hacía a cada sector, y esto en función de si a un sector de pesca se podía seguir desarrollando o no, realizando tal o cual captura de determinada especie, donde de acuerdo a informes biológicos por ahí se tomaba la información de que no se debiera capturar, pero esto generaba una crisis económica en el sector, con lo cual pescas que se suspendieron se volvieron a abrir, en el langostino, por ejemplo, la pesca de langostino al haber abundancia se probó no usar selectivos que se consideraban que eran innecesarios, y después hubo cuestionamientos por no haberse los usados, en fin, parecía el desarrollo de los funcionarios, por lo menos de este sector permitidme que me focalice mi sector que conozco, se desarrollaron en lo que va de su gobierno con el concepto de prueba y error, depende de quién se queje la respuesta que tengo que darle, pero bueno, no perdemos la esperanza de que terminen de entender de qué se trata, la industria pesquera necesita una ley federal de pesca nueva, sin lugar a dudas, porque la ley que la rige no es justa, no es inclusiva, y por el contrario es monopolizante, dado que parte del recurso lo explotan algunos grupos de empresarios, sino todos, con derechos desiguales, donde los trabajadores no tenemos derecho a discutir previamente cómo pescar en la Argentina, en fin. Tratando de sintetizarte, te diré que lo único que no perdemos es las esperanzas, tenemos muchísimas esperanzas de que todo cambie, tenemos muchísimas esperanzas de que la Argentina deje de desperdiciar el alimento como lo hace tantísimos años y más aún a partir de la aplicación del régimen federal de pesca actual y de la cuotificación que se aplicó a partir del 2011. Por eso digo, la esperanza de que los legisladores se hagan responsables y aprueben definitivamente una ley que es la que lleva adelante el senador Pino Celana, que es una ley que ha tenido una revisión por todos los sectores integrantes y nosotros en particular esperamos que sea aprobada por diputados y senadores y que finalmente se trate de comenzar a cambiar la historia triste de una explotación y un desperdicio de un recurso natural como es la pesca que puede generar muchísimo trabajo, puede ser determinante en esto de achitar los porcentajes de pobreza y sobre todo en la posibilidad de poder nutrir y alimentar mejor al pueblo argentino. Así que realmente tenemos esperanzas, vamos a seguir apostando y estar predispuestos para participar en cualquier tipo de reunión que sea necesaria para cambiar esta triste historia. Bien. Jorge, como siempre un gusto charlar de estos temas y de alguna manera que los oyentes vayan informándose y conociendo un poquito más cada vez sobre la tarea que ustedes desarrollan. Un gran abrazo. Buena semana, ¿eh? Gracias, Marcelo. Y bueno, a disposición para aclarar cualquier duda. Si los oyentes por ahí no comprenden algo y participan, ningún problema. Nosotros estamos predispuestos para tratar de que el argentino entienda que la Argentina no termina en las playas, que hay un mar rico y que se debe comenzar a darle la importancia que tiene como nacionalismo, pero también como generador de trabajo y de alimento. Bien. Un abrazo. Gracias, Jorge. Buenas noches. Jorge Frías, Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca. Temario muy amplio, ¿no? Que uno va trazando y que desde empezar a conocer algún detalle de la labor que realizan, uno después termina conociendo ese trasfondo que hay detrás, que ocurre en casi todas las actividades. Ustedes prestan atención en muchos de los reportajes que vamos haciendo, terminamos de alguna manera no hablando de lo mismo, pero sí de las mismas necesidades, de modificaciones, algunos aspectos legislativos para que todo marche un poco mejor. Y de eso se trata también en el ámbito de la pesca y particularmente en lo que decía recién nuestro entrevistado Jorge Frías en esta ley federal de pesca necesaria que se vote en el Congreso Nacional. Gracias. 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 Gracias.